Música Hey que rollo, bienvenidos un día más a este su canal, espero que se encuentren excelente el día de hoy Yo super feliz de estarles subiendo un nuevo video La verdad no tengo muy en especifico la idea de lo que quiero realizarme en los ojos Pero si se mas o menos los colores que quiero utilizar Espero y les guste y antes de continuar no se les olvide compartir, darle like y suscribirse Y sobre todo apretar esa campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que yo tengo un nuevo video en el canal Y pues sin nada más que decir, vamos a comenzar Música Bien pues vamos a comenzar, como pueden ver ya traigo mi ceja hecha Para no hacer tan largo el video y porque en mi ceja tardo un poquito más Y recibí algunos comentarios de que no querían que los videos fueran tan largos Ustedes díganme aquí en los comentarios que si les gustan los videos largos O les gustan los videos más cortos para yo ir sabiendo y para poder medir bien los tiempos Entonces lo que sigue, como ya tengo mi ceja hecha voy a pasar a ponerme este corrector de aquí Que es el de Huda Beauty, que es el que estoy usando actualmente como primer de sombras Ya les he dicho varias veces que ese es el que mas me gusta ahorita porque seca super rápido y no ocupa sellarse Entonces voy a empezar a aplicar el corrector Bien, ya que difuminé el corrector voy a pasar a la paleta de Morphe De la cual voy a estar tomando el tono más clarito de azul Y este va a ser mi primer color de transición Entonces voy a empezar a aplicar el color con una brucha para difuminar Y lo voy a empezar a aplicar justo donde está el huesito abajo de la ceja En forma de círculos Difuminamos en forma de círculo o con movimientos de parabrisas Y lo vamos a ir sacando un poco y hacia arriba Para mi siguiente tono voy a estar tomando la paleta de Jaclyn Hill con Morphe Y de esta paleta voy a estar tomando el tono azul que está aquí abajo Vamos a comenzar a aplicar el color Desde la UV externa Hacia adentro Por todo lo que es la cuenca Y lo vamos a empezar a difuminar con el otro color que ya teníamos primero Hasta que se integre Pero sobre todo que el color esté más concentrado en lo que es la UV externa Y hacia adentro vaya disminuyendo el tono Y lo vamos jalando Hacia arriba Esto para Para hacer como el ojo más alargado Y de aquí voy a estar tomando el color azul El más oscuro Bien y voy a pasar con una brocha más delgadita Y lo voy a depositar justo en la UV externa Del ojo Y de aquí voy a empezar a difuminar Hacia afuera Y un poco hacia adentro Para empezar a dar profundidad Pero sobre todo concentrando el color En lo que es en la esquina De afuera Del ojo Ahora lo que voy a hacer es cortar el párpado Lo primero que yo hago es poner Un poco de corrector Y Mirar hacia arriba Y justo donde se marca Ahí es hasta donde vamos a cortar Y si es necesario un poco más arriba Para el momento de De que yo abra el ojo Se siga viendo el corte Ya que terminé de cortar el párpado Con una sombra blanca Voy a pasar a sellar el corrector A toquecitos Ahora para difuminar la esquina Externa del ojo Donde termina el corte del párpado Voy a estar utilizando Los dos colores de azul Que sería el claro Y el oscuro Primero voy a agarrar El color más claro Y voy a empezar A difuminar Después tomamos el oscuro Y empezamos a difuminarlo Junto con el azul clarito Y hacia afuera De la paleta de morphe Voy a estar tomando El color blanco Que está aquí Como satinado Que tiene como un subtono En verde Y lo voy a estar aplicando En toda la parte Donde pusimos la sombra blanca Y lo voy a estar poniendo Y lo voy a estar poniendo Toquecitos Ya que terminé De hacer los ojos Pasé a limpiarme el rostro Con una rodita de algodón Y con el agua micelar De Tarte Y también perfilé Un poco Lo que son las esquinas De los ojos Voy a pasar a aplicar Lo que es el primer Que es de la misma marca De Tarcha Y como les digo Aquí les voy a estar dejando Los nombres abajo De todo lo que estoy utilizando En lo que se me absorbe El primer Voy a pasar a aplicarme Las pestañas Y como muchos de ustedes Me han estado preguntando Que si como me pongo Las pestañas yo Que si que técnica utilizo Y que si les puedo mostrar Voy a aprovechar ahorita Y les voy a enseñar Como yo me las pongo Como se me hace más fácil A mi Aunque no soy muy experta Poniéndomelas Pero espero y les sirva Y estas son las pestañas Que estaría utilizando El día de hoy Y son de la marca De Queen Bee Lashes Aquí abajo Les voy a dejar su página Para que vayan Y son en el modelo No me conoce Bien pues ya tengo La pestaña Esta pestaña Ya la utilice Así que esta pestaña Ya la corte No la puedo volver a cortar Pero en otro video Cuando uso unas pestañas Que estén nuevas Les voy a mostrar Como cortarlas Por lo pronto Nada más les voy a decir Como yo me la aplico Como me la pego Lo primero que voy a hacer Es rizar mi pestaña natural Con cuidado No se vayan a arrancar Las pestañas Voy a estar utilizando El pegamento de Duo Después las voy a agarrar Con una pinza Y yo las agarro De la esquina interna Para este ojo Para el lado de este ojo Se me hace más fácil A mi Para aplicarla Y voy a esperar Unos 5 10 segundos Más o menos Después de echar Aire Porque el pegamento Tiene que estar Un poquito Más seco Que Húmedo Para que te pegue De volada Y no vayas a hacer Un embarradero Ni se te vaya a pegar Tu ojo Porque muchas veces Pasa que Que te pegas la pestaña Y se te pega El ojo Las pestañas tuyas Con las de abajo Y no puedes abrirlo Entonces para evitar Todo eso O que se termine Tu maquillaje Tienes que esperarte Mínimo unos 5 O 10 segundos Y estarle Echando aire Para que se empiece A poner el pegamento Pegajoso Y no batalla Es el momento De aplicarla Bueno ya la dejé Un ratito Ahora voy a tomar El espejo Y yo lo pongo En esta posición Como Ni tan agachado Tampoco Porque no puedo O sea Como a mitad De agachado Y de levantado Como a la mitad Y voy a agarrar Lo que es la pestaña Y la voy a intentar Pegar Primero Que nada Del medio Y siempre Intenten tener El ojo abierto Porque también Si te pegas La pestaña Con el ojo cerrado Queda como Agachada La pestaña O es cuando Se te pega Tus pestañas De arriba Con las de abajo Y no puedes abrir El ojo Entonces siempre Intenta tenerlo Abierto Para que las pestañas Queden más bonitas Y no se te pegue El ojo Entonces vamos a intentar Pegarlas del centro Primero Y ya que las ponemos Entonces Las vamos A pegar De la otra esquina Y ya solamente Pues la acomodamos Bien Pues ya quedaron Las pestañas Lo único que hice Fue ponerme Delineador Negro En la línea De agua De arriba Y ahora Voy a pasar A lo que es La base Y voy a estar Aplicando Esta de Huda Beauty Me la voy a aplicar Por todo el rostro Con mi dedo Bien Ya que difumine La base Voy a pasar A poner El corrector Que es el De Jeffree Star Y este es En el tono C8 Y difuminamos Y para sellar Voy a estar Utilizando El polvo Compacto De MAC En el tono Light Plus Y una brocha Suelta Ahora Para broncear El rostro Voy a estar Utilizando El Hoola De Benefit Y esta brocha Y lo voy a poner Desde la raíz De mi cabello Se me fue un poquito La mano Pero ahorita Lo arreglamos Con la Beauty Blender Vamos a poner De la raíz Del cabello Hasta dos dedos Antes de llegar A la boca De rubor Voy a estar Aplicando Este Que es de la marca Bisú Y es en el tono 01 Salmón Lo voy a estar Aplicando A toquecitos Y después Barriendo Hacia arriba Como para integrarlo También con el bronce Y ya que Puse El bronce En el rostro Y el rubor Voy a pasar A perfilar La nariz Con una brocha Más pequeña Y con el mismo Bronceador De Hoola Desde la raíz De las Desde la raíz De la ceja Y la punta De la nariz Y justo Entre la punta Y el tabique Vamos a hacer Una línea Pero bien difuminado Todo Para que no Vayan a quedar Rayones En la cara Y ahora En la línea De agua Voy a pasar A poner Un lápiz negro Y estaré Utilizando De Bisú El tintaline Y para terminar Los ojos En la parte De abajo Voy a utilizar La sombra Azul La clarita Y el color Morado El oscuro De aquí abajo Voy a pasar A tomar El azul Y lo voy a empezar A poner En todo Lo que es La línea De las pestañas Y después Con una brocha Más de precisión Voy a empezar A poner El color Morado Pero lo más Más pegado Que se pueda A las pestañas Este Lo que es El color Morado Bien Pues ya terminé Los ojos Lo único Que hice Fue poner Rimmer Y en el lagrimal Coloqué El mismo color Que pusimos Encima De la sombra Blanca Y ahora Para finalizar El rostro Voy a pasar A poner El iluminador Que es De Kylie Cosmetics Y voy a estar Poniendo Este de aquí De la esquina Que se llama No New Friends Para los labios Voy a estar Utilizando Estos dos Que uno Uno es de NYX Y el otro Es de Too Faced Y primero Me voy a estar Poniendo El de NYX Y ya que pusimos El de NYX Paso con el de Too Faced Y solamente Lo voy a poner Aquí en el centro El de NYX Y la de NYX Y la de NYX y bueno chicas así finaliza el vídeo de hoy muchas gracias por verme espero y les haya gustado si fue así no olviden de darle like y de compartir y si recrean este maquillaje o algún otro del canal por favor no se les olvide etiquetarme en mi instagram aquí se los voy a estar poniendo abajo que yo estaré muy feliz de verlas y de repostearlas de nuevo muchísimas gracias de todo corazón por su apoyo en serio y no se les olvide suscribirse y apretar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que yo tengo un nuevo vídeo en el canal y nos estamos viendo en el próximo vídeo